Oh, la pasión, esa historia de un dador, como no hay otro igual, que me hizo sorprender a todo el viento, todo el mar, que le dio nuestra vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Adorarte para mí fue religión, y tus besos me encontraba, y claro que me gritaba el amor. Y la pasión. Todos sus manitos, el nombre del amor, para que el amor siempre cambie, para que el amor cambie al odio, para que el amor llegue a los senos, a la envidia, para que esa gente enferma y sucia de mente pueda disfrutar y darse cuenta que la vida es simple. Y nada más, ahora en cuatro señores, cantemos sin miedo, dale. Es la historia de un dador, como no hay otro igual, que me hizo sorprender a todo el viento, un mal, que le dio nuestra vida. ¡Suscríbete al canal!